...de años, Benítez Marcelo, Cáceres Duca, Samor Romario, Piaztera Valeria, Cobrega Sanlarco, Domínguez Víctor, Ferrago Carmeira, Figueroa Ecoso, Gómez Claudio, Constán Estrada, Boró Alicampo, Duarte Márez, Hernández Comérico, Herrera Carlos, Eduardo Mariano, Luque Dora, Méndez Víctor, Molina Zavala, Nieva Javier, Parabellona Andrés, Rubiera Ecoso, Clarabella Ecoso, Zucarián Icarina, Cáceres de 24. Por secretaría, se comenzará a la lectura de orden. El expediente 30, Benítez de la Fiscalía. El expediente 30, Benítez de la Fiscalía. El expediente 30, Benítez de la Fiscalía, presentado por el presidente de la Vitoria, el concejal, que ha sido la palabra. Consejal Rubiera, tiene la palabra. Señor presidente, el expediente 30, Benítez de la Fiscalía, donde se solicita que sea un día pública a la presentación de la Cáceres de Valoros, el expediente para este Valparaíso, hasta el Callao, de la Fiscalía de la Fiscalía. Quiero ver un par de cuadras de los barcos, bastante necesarios, en dicho barrio. Puerto Rico, que ayer pasó su institución de medicina, Medellín, el centro de Puerto Rico, Náñez de la Fiscalía, Cuba, que tenía Valparaíso, Valparaíso, Puerto Rico y Salvador. El Salvador es de Valparaíso y el Estado. El Salvador es de Valparaíso y el Estado. El Capitán de Armuda, entre Puy y Puerto Rico. Mirafú, Peoria, entre Puy y Puerto Rico, y el de Vuelo y el de Vuelo y el de Vuelo y el de Vuelo. Patrisa y medicina, entre Puy y el de Puerto Rico y Canadá. La calle de Puerto Rico, con un fin bajo una obligación, ¿qué es lo que se pedió? 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 ¿Qué es la calidad pública? Porque heredidad pública hace siempre, que no se le cobra. ¿Qué es lo que se pedió? ¿Qué tal que 이것도 hicieron? ¿Qué tal que hacían lo que se hicieron? ¿Se hizo la calle Valparaíso de El Salvador hasta Descartes? Se hizo la calle Descartes. Obvio que falta la calle de El Salvador. Es muy importante. ¿Está en los proyectos de Corea Defendente, como también está en el proyecto de la calle Cura Occi Momento. que es importante, que se está por cumplir, se está en la parte de otras cuadras. Lo que yo quiero comentar, porque alguien que está acá o solicita la pagamentación, está dentro de los proyectos del intendente. Como también en un momento estaba en la calle Bolívar, los vecinos también la pelean muy ansiosamente, que son diez cuadras, cuatro cuadras transversales, hoy también está de ella. Así que por ningún motivo, quiero que pase la ley de un corte dentro de los proyectos de pagamentación del intendente. Se pasa a la moción de la policía, se está por bien, a la policía de la policía, se está en la boca. El expediente pasa contigo. El expediente presta la fiscalía, con el carnal. Tiene la palabra, está la almacena. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va con la policía? ¿Pero qué va con la palabra, presidente? Yo le cedí para el 30 de la mañana. A la est tecnología, nadie le toma, cuando me lo diga. No, pero yo tengo que tener la palabra. ¿Pero es un proyecto suyo? Sí, por eso. Escuché si te instruyó el proyecto vivo. Qué por eso, pero ustedes... Y la verdad. Y a... Primero, Gracias, señor presidente. Bueno, el espíritu de esta ordenanza es el fortalecimiento de los valores de la democracia y de la que rejudicamos a través del cambio de las declaraciones juradas a carácter públicas. Considero que nosotros, como concejales, nos debemos la tarea de fortalecimiento de los valores, ya que somos la representación de la democracia. Por lo tanto, si alguien debe tener la iniciativa, la seriedad y el compromiso con los vecinos de manera repetida, debemos ser nosotros. Pensamos que la presente ordenanza aporta para combatir la corrupción, con el fortalecimiento de las presentaciones que requieren con un detalle de los activos y pasivos en el país y en el extranjero. Porque también pide detalladamente las declaraciones de todo tipo de inmuebles, ya sean de los cónyuges o de los acargos. Porque también sería de carácter público y los vecinos tendrían el total conocimiento de los patrimonios de los funcionarios públicos. Y porque también pide que las declaraciones juradas deben ser renovadas año a año. Y cuando se toman o se dejo un cargo, hagan un extranjero al público. Por eso, señor presidente, pido que este expediente sea votado favorablemente y solicito también que sea girado a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Consejales, no quiero dar la palabra. Gracias, señor presidente. En relación a este proyecto de ordenanza, de declaraciones juradas, la UR sigue es un elemento que sirve para detectar niveles de vida modificados por los ingresos reales de la función a año y su cónyuge. También sirve para detectar potenciales conflictos e intereses incompatibles con la función pública. También es verdad que su utilidad es una manchita para el control del enriquecimiento ilícito y sobredimensional. Las declaraciones juradas no solo es un elemento que desincentive los actos de corrupción. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, es una acción más que alargada en la lucha contra la corrupción. Señor presidente, como ejemplo de su utilidad, podemos mencionar, la corrupción no ha disminuido la publicación de las mismas normas. Por ejemplo, lo encontramos en un acto funcionario del gobierno de la década humana, que pasó en la relación jurada presentada en el año 2012, en la cual, ante la antigüedad fecha en el que compró una autohonda, aquí descubrió lo que repartió de bienes por su divorcio. En segundo lugar, no se tiene conocimiento de los funcionarios sancionados por desbalances encontrados en sus declaraciones juradas, y mucho menos aún por la publicación de las mismas. La publicación de la declaración jurada no resulta suficientemente eficaz para desalentar la corrupción. Miremos, sin ir más lejos, el acto funcionario judicial, que ya lleva a su lado 50 casas judiciales en su cuenta. Mientras no se sancionen los actos de corrupción, nadie se sentirá en riesgo, y la declaración jurada será un documento de pocas relevancias. Hay casos de beneficios, suman las consecuencias negativas. Esta atenta contra el derecho de la dignidad de los funcionarios a la vez, y pone en riesgo también la serenidad de los mismos y todas sus familias. Señor Presidente, considero que cualquier sospecha relativa a la evolución de los patrimonios, las mismas que van a ser planteadas ante la justicia. Por otra parte, no podemos más que decir que este proyecto demógico no tiene más en cuenta. Si tenemos en cuenta que cuando se trata de transparencia, de la gestión y libre acceso a la información, nos encontramos con funcionarios en el lugar de la edad, por la transparencia en la gestión y libre acceso a la información, que ellos mismos dependen y ponen un tipo informativo ocultando su información. Señor Presidente, la oposición quiere que sea público, de conocimiento y de conocimiento de la declaración jurada. Pero habla de acceso informativo, ocultando datos y mentiras en la misma. Creemos, señor Presidente, que como miembro de este bloque oficialista y el general del Consejo de Liberantes, hemos hecho un juramento que dice, y dijimos, que Dios, la patria y los habitantes de la luna de San Cristina, que lo hablan. Nada más auténtico y público que la transparencia de ese momento. No le da más nada que la delegada, se ha visto que el presidente pasará bien. ¿Cómo leemos, consejero? Consejero, vamos a darle a la señora. Gracias, señor Presidente. Buenos días. Bueno, coincido con las declaraciones juradas contribuyen a detectar situaciones de intereses contrapuestos, o, mejor dicho, de compatibilidad de intereses de un funcionario que ejerce un cargo público y a distintos negocios privados. Coincido en general que, como lo planteó, es un instrumento que es útil para combatir la corrupción. También coincido con la concejal en que las declaraciones juradas no evitan actos de corrupción, no son la solución a este problema, ni mucho menos. Ahora, ninguna de esas cuestiones me parece que justifica que nosotros no rindamos cuentas ante la sociedad de Malvinas, porque estamos hablando de Malvinas Argentinas y no del Estado Nacional, que tienen sus propias normas que los rigen, sin ir más lejos. El caso que está mencionando la concejal. Está hablando del vicepresidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación presentó una declaración jurada, que está procesada por un orden de cargo, pero lo que quiero plantear es que el vicepresidente de la Nación presentó una declaración jurada, se le formuló una denuncia penal, está siendo juzgada y ha sido procesada sin todavía ningún tipo de definición, está procesada sin ningún tipo de definición por parte de la Cámara. Entonces, ¿cómo que no sirve para combatir la corrupción? ¿Cómo que no sirve? Su declaración jurada, la denuncia penal, y hoy está siendo juzgado. Yo no conozco a nadie, a nadie, a ningún funcionario de este Ejecutivo Municipal que esté pasando por una situación similar. En algún momento en el pasado se ocurrió, lo vamos a apreciar. Con lo cual, estoy planteando que sirve la declaración jurada, no solamente para detectar casos de corrupción, sino también es un deber de vivir de nosotros. Cuando la concejal me plantea que es superior el derecho a la actividad, que el derecho de los ciudadanos a obtener la información pública de cómo viven, qué ganan y qué tienen sus funcionarios públicos, está siendo claramente una elección de oscuridad, de falta de transparencia. Entonces, está eligiendo la oscuridad, la opacidad, por sobre la transparencia pública. No hay ninguna posibilidad que nosotros, como funcionarios públicos, podamos antedatar, privilegiar nuestro derecho a la actividad con la información pública. Bueno, si vos, o sea, si ustedes me dicen cuál es mi vida personal, cuál es mi orientación sexual, sin comentarles, cuál es mi orientación sexual, qué edad tienen mis hijos, bueno, eso es un tema personal, eso pertenece a la actividad. ¿Qué hago y qué dejo de hacer en mi casa? Ahora, somos funcionarios públicos, ¿cómo no va a saber la gente cuáles son nuestros direitos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la privacidad en este caso? Y la demagogia, me parece que la demagogia que plantea la concejal, está ausente en este proyecto. Y ahorita, en este proyecto lo que buscamos es que todos nos buscamos en situación de igualdad frente a la ciudadanía, que todos sepan. Algunos van a tener más, algunos van a tener menos, pero no se trata de que nos midan el patrimonio a cada uno, no se trata de que la ciudadanía sepa cuál es nuestro patrimonio cuando ingresamos a la función pública y cuál es nuestro patrimonio cuando salimos a la función pública. Eso es un principio elemental del sistema republicano. Por eso, señor Presidente, solicito que se votese matrimonio en el proyecto emocional para apoyarlo en la moción que recientemente manifestó la voz de salvo a la noche. Gracias. Gracias, señor Presidente. A ver, ya para aclarar que vamos a acompañar la moción presentada por el Más de la Trayada. Y expresarles a todos los presentes que no hay recetas mágicas para uno u otro tema. En líneas generales siempre nos pasa. Nosotros acá estamos para ir recibiendo ordenanzas, legislación municipal, en este caso, tendientes a mejorar y dar mejores condiciones de información, administrar por bien el público. Y tenemos la necesidad de estar informando a nuestra sociedad, a nuestros vecinos, de qué hacemos con esos recursos. Ahí sería incoherente que un funcionario ingrese a la administración municipal llegando a un colectivo y que se vaya en un Mercedes-Benz, un Audi, en poco tiempo. Que tenga una vivienda humilde y termine con alguna vivienda multilujosa en algún barrio selecto de marítimo. Digo, no puede haber regalado, no puede haber regalado definitivamente, pero tenemos la necesidad de estar informando y de estar diciéndole a nuestro pueblo de dónde sacamos esos recursos económicos, por supuesto que no va a subsanar un día para otro ningún hecho de corrupción, pero sí va a tender a disminuir los hechos de corrupción y nosotros tenemos que trabajar en la producción de eso. Todos los estamos acá, pero venimos de los barrios, de los barrios humilde, de los barrios humilde, y tenemos que seguir dando prioridad a nuestro vecino. Yo conozco la trayectoria de todas las familias de la concejal, de los barrios humilde, que continúan viviendo de la misma manera, pero no es así con todos los funcionarios, del ejecutivo y del legislativo, ¿no? Y debemos acompañar y debemos tender a procurar esa situación o por lo menos ir marcando lineamientos genéricos para que no curran o disminuir los hechos de corrupción. Así que vuelvo a repetir, vamos a votar favorablemente para que el proyecto de ganas sea aprobado. Muchas gracias. Bien, hay dos cuestiones, una de la concejal de la Maceda, con la concejal Núñez-Gora, se ha pasado a votación y con la concejal Núñez-Gora, con la que hay que dar una cuenta definitiva, se la se levanta la mano. Dicho expediente, aprobado, pasa a la archiva. ¿El expediente tiene que estar hecho en la concejal Núñez-Gora? En la concejal Núñez-Gora.